Y ese es el perfume de tu amor Esa noche amigo mío, esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie va a encontrarnos Y si quieres tomar, para olvidar Y si quieres fumar, para calmar Deja la mala onda, que está la rosa, me te comía nomás Baila, baila esta lupia Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tomemos un trago Porque esa chica yo sé ya fue Y no importa Si se fue no importa, eh Sigue Esa noche amigo mío, esa noche nos marchamos Nos iremos donde nadie, donde nadie va a encontrarnos Y si quieres tomar, para olvidar O si quieres fumar, para calmar Deja la mala onda, que está la rosa, me te comía nomás Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te ilusiones Porque esa chica yo sé ya fue Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Olé, olé, no te enamores Porque esa chica te va a enloquecer Olé, olé, no te enamores Olé, olé, no te ilusiones Ven y bailemos, tomemos un trago Porque esa chica yo sé ya fue Olé, olé, no te enamores Gracias.